Música Segunda de Reyes capítulo 10 Tenía a Acap en Samaria 70 hijos Y Jeú escribió cartas y las envió a Samaria a los principales de Jezreel A los ancianos y a los ayos de Acap diciendo Inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros los que tenéis a los hijos de vuestro Señor Y los que tienen carros y gente de a caballo La ciudad fortificada y las armas Escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor Y ponedlo en el trono de su padre Y pelead por la casa de vuestro Señor Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron He aquí dos reyes no pudieron resistirle ¿Cómo le resistiremos nosotros? Y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jeú Siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes No elegiremos por rey a ninguno Haz lo que bien te parezca Él entonces les escribió la segunda vez diciendo Si sois míos y queréis obedecerme Tomad las cabezas de los hijos Varones de vuestro Señor Y venir a mi mañana a esta hora A Jezreel Y los hijos del rey Setenta varones Estaban con los principales de la ciudad Que los criaban Cuando las cartas llegaron a ellos Tomaron a los hijos del rey Y degollaron a los setenta varones Y pusieron sus cabezas en canastas Y se las enviaron a Jezreel Y vino un mensajero que les dio las nuevas diciendo Han traído las cabezas de los hijos del rey Y él les dijo ponerlas en dos montones A la entrada de la puerta hasta la mañana Venida la mañana salió él Y estando en pie dijo a todo el pueblo Vosotros sois justos He aquí yo he conspirado contra mi Señor Y le he dado muerte Pero ¿Quién ha dado muerte a todos estos? Sabed ahora Que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acap Nada caerá en tierra Y que Jehová ha hecho lo que dijo Por su siervo Elías Mató entonces Jehu a todos los que habían quedado De la casa de Acap en Jezreel A todos sus príncipes A todos sus familiares Y a sus sacerdotes Hasta que no quedó ninguno Luego se levantó de allí Para ir a Samaria Y en el camino llegó A una casa de esquileo de pastores Y halló allí a los hermanos de Ocosías Rey de Judá Y les dijo ¿Quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron Somos hermanos de Ocosías Y hemos venido a saludar A los hijos del rey Y a los hijos de la reina Entonces él dijo Prended los vivos Y después que los tomaron vivos Los degollaron Junto al pozo de la casa de esquileo Cuarenta y dos varones Sin dejar ninguno de ellos Yéndose luego de allí Se encontró Con Jonadab Hijo de Recap Y después que lo hubo saludado Le dijo ¿Es recto tu corazón? ¿Como el mío Es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo Lo es Pues que lo es Dame la mano Y él le dio la mano Luego lo hizo subir consigo En el carro Y le dijo Ven conmigo Y verás mi celo por Jehová Lo pusieron pues En su carro Y luego que Jehu Hubo llegado A Samaria Mató A todos los que Habían quedado De Acab En Samaria Hasta exterminarlos Conforme a la palabra De Jehová Que había hablado Por Elías Después reunió Jehu A todo el pueblo Y les dijo Acab sirvió poco A Baal Mas Jehu Los servirá mucho Llamadme pues Luego A todos los profetas De Baal A todos sus siervos Y a todos sus Sacerdotes Que no falte uno Porque tengo Un gran sacrificio Para Baal Cualquiera que faltare No vivirá Esto Hacía Jehu Con astucia Para exterminar A los que Honraban A Baal Y dijo Jehu Santificad Un día Solebne A Baal Y ellos Convocaron Y envió Jehu Por todo Israel Y vinieron Todos los siervos De Baal De tal manera Que no hubo Ninguno Que no viniese Y entraron En el templo De Baal Y el templo De Baal Se llenó De extremo A extremo Entonces Dijo Al que tenía El cargo De las vestiduras Saca vestiduras Para todos Los siervos De Baal Y él Le sacó Vestiduras Y entró Jehu Con Jonadab Hijo De Recap En el templo De Baal Y dijo A los siervos De Baal Mirad Y ved Que no haya Aquí entre vosotros Alguno De los siervos De Jehová Sino solo Los siervos De Baal Y cuando Ellos Entraron Para hacer Sacrificios Y holocaustos Jehu Puso Fuera A ochenta Hombres Y les dijo Cualquiera Que dejare Vivo A alguno De aquellos Hombres Que yo He puesto En vuestras Manos Su vida Será Por la Del otro Y después Que acabaron Ellos De hacer El holocausto Jehu Dijo A los De la guardia Y a los Capitanes Entrar Y matarlos Que no escape Ninguno Y los Mataron A espada Y los Dejaron Tendidos Los de la Guardia Y los Capitanes Y fueron Hasta el Lugar Santo Del Templo De Baal Y sacaron Las Estatuas Del Templo De Baal Y las Quemaron Y quebraron La estatua De Baal Y derribaron El Templo De Baal Y lo Convirtieron En Letrinas Hasta Hoy Así Exterminó Jehu A Baal De Israel Con Todo eso Judá No se Apartó De los Pecados De Jeroboán Hijo De Nabat Que hizo Pecar A Israel Y dejó En pie Los Becerros De oro Que estaban En Betel Y en Dan Y Jehová Dijo A Jehu Por cuanto Has Hecho Bien Ejecutándolo Recto Delante De mis Ojos E hiciste A la Casa De Acap Conforme A todo Lo que Estaba En mi Corazón Tus Hijos Se Sentarán Sobre El Trono Trono De Israel Hasta La Cuarta Generación Mas Jehu No cuidó De andar En la Ley De Jehová Dios De Israel Con Todo su Corazón Ni se Apartó De los Pecados De Jeroboán El que Había Hecho Pecar A Israel En aquellos Días Comenzó Jehová Hacen Cernar El Territorio De Israel Y los Derrotó Asael Por todas Las Fronteras Desde El Jordán Al Nacimiento Del Sol Toda La Tierra De Galad De Gad De Rubén Y de Manasés Desde Aoré Que Está Junto Al Arroyo De Arnón Hasta Galad Y Bazán Los Demás Hechos De Jehov Y Todo Lo Que Hizo Y Toda Su Valentía No Está Escrito En El Libro De Las Crónicas De Los Reyes De Israel Y Durmió Jehov Con Sus Padres Y Los Sepultaron En Samaria Y Reinó En Su Lugar Joacas Su Hijo El Tiempo Que Reinó Jehov Sobre Israel En Samaria Fue De 28 Años Años Gracias por ver el video